¡Gol! ¡Ah, bien cariño! ¡Mierda, boludo! Había que arrancar a cinco roditos que era ¡Ningún punto de vista! ¡La otra me sacaste una buena bola! ¡Saca, me sacaste una que le entraba de lleno! ¡Mandale! ¡Llegamos! ¡Es que no nos hablamos en esa! ¡No, qué lindo! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¿Cómo la agarró el Cea? ¡Venga, el de Roja! No, no la agarró así ni... ¡Le hizo, lo sé! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Oh! ¡No, no! ¡Casi lo tiramos yo! ¡Y, boludo! ¡Qué cagazo esa! ¡Cómo la sacamos ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Buen Diu, Buen Diu 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 B bait Buen Diu Buen Diu Bait Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!